Es un grupo de personas de distintas provincias que se empezó a reunir. ¿Para qué? Para pedirle al Gobierno Nacional que se reactiven otra vez los ferrocarriles a los pueblos. Todos sabemos la historia y qué es lo que nos pasó en el país en el momento que sacaron los ferrocarriles. Dejaron aislados más de 800 pueblos en el país. Y lo que busca esta corriente, que es la corriente de ferrocarriles para el pueblo, es abrazar todas las causas locales. Y acá estamos de visita en Joaquín B. González, hablando acá con el amigo Héctor Ibáñez que tiene... Villa Faña. Villa Faña, perdón. Que tiene un proyecto que es para el departamento de Anta. Que es el coche motor para que una estas localidades del departamento. Lo que pretende este proyecto es casualmente la comunicación. Es que el departamento de Anta se pueda comunicar. Uno de los diagnósticos que tienen los distintos lugares del país es casualmente que la gente no tiene la posibilidad de comunicación. Y esto va a dar valor inclusive a las viejas estaciones que quedaron en el medio sin actividad y va a dar trabajo a la gente. Este proyecto lo que vamos a hacer es también presentarlo a nivel nacional y nuestra intención es hablar, y ya se giraron las notas correspondientes, hablar con Sergio Massa para que nos dé el visto bueno a ver cómo se pueden llevar adelante estos proyectos. En todas las provincias estamos relevando todos los proyectos que hay a niveles locales o regionales. Esos son los proyectos que van a ir todos juntos en el momento que nos sentemos y que nos abran la puerta allá en Buenos Aires. Tenemos ahora el próximo 10 de junio va a haber un congreso nacional de la corriente de perrocarriles para el pueblo. Van a viajar referentes de todos los lugares del país para ahí aunar todos los proyectos, ponerlos en una sola carpeta para darle fuerza a todo esto. Igual hablando con Héctor, una de las cosas que notamos es que es un proyecto que tiene gran factibilidad. ¿Por qué? Porque hay coches inclusive que se pueden reacondicionar. Hablamos con la gente de los talleres de Tafi Viejo y nos dijeron que están en condiciones de hacer esto. Así que de acá en más es toda una decisión política la que estamos esperando. Hay algo que también se analizó dentro de todo esto y es que a veces en las regiones así más alejadas, inclusive de la parte central, una de las cosas que pasa es que la mayoría de los jóvenes no tienen posibilidad del progreso. Acá en esta ciudad, Joaquín B. González, la universidad inclusive tiene una delegación y el resto de los jóvenes del departamento de Antán tendrían un transporte económico eficaz para poder inclusive progresar. Esos son los proyectos que le hace falta al país. sabemos que a nivel nacional están intentando, pero también tenemos un proyecto más ambicioso que apoyar el que el amigo Héctor tiene acá y el proyecto es que se reactive la industria ferroviaria del país y ahí es donde van a estar los talleres porque estamos comprando, digo a nivel país, trenes de otros países y nosotros tenemos la capacidad y la materia prima y las personas adecuadas como para poder llevar adelante un proyecto más ambicioso que es que los trenes se fabriquen acá y también sus locomotoras. Estuvimos hablando inclusive con el embajador, ya nos reunimos con él, con el embajador argentino en Paraguay que es el señor Conde Ramos. El embajador nos va a apoyar en todos estos proyectos. También tuvimos conversaciones con el gobernador de Salta, también va a apoyar el proyecto. Todos los diputados del Parla NOA ya están apoyando este proyecto. Así que dentro de poco vamos a tener una reunión a nivel institucional con todas estas personas y estos referentes de la política para que nos den la firma también de apoyo a todos los proyectos regionales que existen en el país. Todavía nos falta recorrer, que es el sur nuestro, que ahí estamos hablando con distintos referentes como para ya unirlos a la causa y de una vez sentarnos con el gobierno para que haya un plan. Hay un plan que se llama el Plan Güemes y estando en esta provincia con mucha más relevancia todavía. En ese plan se está buscando asentar todas las causas regionales, por ejemplo, como en el caso del proyecto de Héctor y así de otros proyectos para meterlo dentro del Plan Güemes y presentárselo al gobierno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!